¡A mí me canto de ser canto de ser canto de ser! ¡Voy, soy el presidente de la ciudad! ¡Y siempre lo voy a sentir! ¡No voy a llevarme en mi alma! ¡A hasta que lo que es mi espíritu! ¡Voy, hoy, 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 hoy! ¡Voy, hoy, 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 hoy! ¡Voy, hoy, 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 hoy! ¡Voy, hoy, hoy, hoy! Gracias.